Primero y principal, lo verdaderamente importante, feliz día del periodista para todos, independientemente que lo sean o no, la tarea que realizan a diario y que no solamente llevan a cada una de las personas que los ve, que los escucha, lo que hacemos nosotros a diario, sino que nos informan permanentemente de todo lo que acontece en nuestra región, en nuestro país, en el mundo. Así que, feliz día, esta noche nos vamos a ver en las parejas, donde hemos invitado a todos los medios de la región y, bueno, compartir el día de ustedes. Así que, feliz día primero. Bueno, gracias por las salutaciones, senador. Cuéntenos un poquitito acerca de la agenda política en este caso y, bueno, las entregas que se realizaron en la ciudad de Amplio. Bueno, hoy fue un día bastante largo, como la mayoría de nuestros días. Hemos arrancado muy temprano, hicimos entrega en las parejas. Por el mediodía nos estuvimos dirigiendo a Tortugas, estuvimos allí. Bueno, ahora ya en Amstron y reitero, a la noche terminar en la cena en las parejas, por el día de ustedes. Ya mañana tempranito, 6 de la mañana, viajando para Santa Fe, ya que, como presidente de la Comisión de Economía, tenemos reunión de comisión mañana por temas importantes. Contarles también que dentro de esos temas importantes, lo que tiene que ver en algo de tarea legislativa, hemos presentado por estos días dos proyectos interesantes. Uno, que le pedimos al Ejecutivo Provincial Interceda, ante el Gobierno Nacional, para todo lo que tiene que ver con los certificados para chicos o personas con discapacidad, donde en su gran mayoría tienen vencimiento y permanentemente tienen que renovar los mismos. Nosotros, nuestro pedido tiene que ver con que, en aquellos casos de las personas que padezcan y que tengan esa discapacidad de por vida, de la misma manera que esa discapacidad no cesa, tampoco cese lo que tiene que ver con el certificado de discapacidad y sea a perpetuidad. Por estos días, también hemos presentado un nuevo proyecto que tiene que ver con las pensiones, las pensiones provinciales, las que generalmente se conocen como 5110, y que son aportes para personas con necesidades básicas insatisfechas, sin trabajo, sin vivienda, con problemáticas de enfermedad. Y en ese sentido, muchas de esas personas que perciben esos montos y que en la mayoría de los casos, o en todos los casos, es insuficiente, lo que pedimos, porque esas personas, al ser insuficiente ese aporte, generalmente intentan en algún momento de solicitar lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas, que son de la Nación y que cobran el doble. En ese sentido, ¿qué pasa? Hoy les están pidiendo que renuncien a el aporte provincial para poder iniciar el trámite nacional, que en muchos casos, y en el mejor de los casos saliendo, tienen una demora de aproximadamente dos años. La pregunta es de qué vive esa persona con problemas de discapacidad, con problemas de salud, en la mayoría de los casos sin trabajo, durante ese tiempo que sale la pensión nacional. Entonces, nuestro pedido tiene que ver que el gobierno provincial no dé de baja y que el gobierno nacional acepte esa solicitud, hasta tanto la misma autorice la alta de esa jubilación, y ahí sí, el gobierno provincial deje de pagar el mismo. Ese es otro de los proyectos que hemos presentado por estos días, y que esperemos que el gobierno provincial acompañe por el beneficio de todas estas personas que menos tienen. ¿Estos proyectos ya han sido presentados o van a ingresar este jueves, senador? Ya fueron... El primero ya fue presentado y ya tuvo media sanción por parte de la Cámara, y el segundo, este jueves, tiene su presentación.